Sonoro ¿Vos sabés donde vienen los autos? Si, de las cigüeñas Si, ¿de dónde conocías ese chiste? ¿Cómo chiste? Mirá Uy, creo que estoy perdiendo la cordura yo también Se la ve un poco agotada, ¿no? Y habrá caído en un pozo depresivo hay que cargar ese tan querido auto cargar ese tan que cargar ese tan que cargar ese